Vamos a analizar lo que es un Deep Depout, concepto y objeto. Tenemos un instrumento muy peculiar con un brazo de madera que tiene una sola clavija. En este caso es puente de hueso, porque eso es un hueso. Una sola cuerda que es un rey de una guitarra. Una sola clavija, no tiene puntos de contacto, no tiene trastes, por lo tanto se toca con slide. Un volumen. Y no tiene trastes. Esto lo podemos manejar directamente con un purificador. Un instrumento que tiene una sola cuerda. Mucha gente se pregunta una sola cuerda y yo me pregunto, ¿necesitas algo más? Un poco de melodía, un poco de armonía. Y listo el pollo. En este caso, es un instrumento que por ser un cojoneado con un piezo, tiene posibilidad de usarse como instrumento de producción. Hay que bajar un poquito el ton, el volumen para que no se obturre. Se puede usar con delay. Para. Y listo el cual. Hay que bajar un poco de melodía. No te preocupes las personas llenando en tu cara No te preocupes las personas llenando en tu cara Un buen amigo es difícil encontrar No te preocupes las personas llenando en tu cara No te preocupes las personas llenando en qué Baz de nueva No te preocupes las personas llenando de esta posición ¡Gracias!